Ay, por dios, qué patatita soy. Ay, patatísima, patatísima soy, tío. ¿No me estoy saliendo del plano? Creo, pues que sí. A ver, lo que llevo para conseguir un plano guay de mi jepeto en esta situación, en este nuevo encuadre, no es normal, tío. ¡Holi! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Yaisa y hoy estoy aquí un día más en este canal, en el que hago vídeos de YouTube, por norma general, un poco más orientados al tema de la cosmética, de maquillaje, de las reviews de productos, productos terminados, tal, tal, tal... Sí que es verdad que hay veces que me salgo de esa temática, como en este caso, en el que estoy haciendo un vídeo, bueno, es que yo no me gustaría llamarlo vídeo de Halloween porque no voy a contar cosas de Halloween como tal, aunque sí que son un poquito cosas así, un poco más yuyu, más de miedo, pero no sé, lo hago en Halloween porque me pega, ¿no? Es como es la Spooky Season, ya nos han, digamos, configurado para que nos peguen este tipo de cosas en esta estación, aunque realmente es que los temas de misterios pues a mí me gustan todo el año, no me gustan solo en este momento, pero sí es verdad. Es que en este punto del año nos suele atraer más este tipo de cosas, entonces he decidido hacer un vídeo, por cierto hice uno el año pasado, que os dejaré por aquí linkeado, y la verdad es que tuvo bastante feedback. Una cosa que me dijisteis mucho en el vídeo es que me enrollaba muchísimo y contaba mucho rollo y al final os aburríais algunos porque me tiré como seis minutos introduciendo el vídeo y, bueno, hoy voy a ir a piñón fijo, no me voy a enrollar, y nada, os voy a contar un poquito, pues, un par de cosillas raras que me han pasado últimamente y también un poco de historias de aquí, de mi zona, de cosas que pasan por aquí y tal, que son bastante interesantes. Bueno, voy a empezar un poco hablando sobre un tema que es tradicional, ¿no?, de hace muchísimo tiempo, que se tiene como, digamos, culto a las ánimas benditas. Las ánimas benditas pues son esas ánimas que si eres de la religión católica y cristiana pues sabrás un poquito de qué va el tema, sino pues, yo ahora te lo explico, son las almas que van al purgatorio, que se están limpiando para poder entrar en el cielo, que han tenido como pecadillos durante la vida y que no pueden entrar directamente al cielo porque todavía no están limpias, puras, inmaculadas, entonces están ahí como en un sitio chungo. Es que no es el infierno, pero sí que tienen como penalidades del infierno y se están ahí como quemando. Realmente me da mucho yuyu. O sea, imaginaros en la antigüedad, cuando la gente iba a la iglesia, cuando la gente iba a la iglesia en la antigüedad, yo no me quiero imaginar cómo les debería de impactar que el sacerdote, que era la persona, digamos, culta en aquella época, les dijera que iban a pasar, si tenían pecado, si no los habían limpiado en vida, que iban a pasar por ese purgatorio. O sea, tenía que ser súper chungo. Total, que aquí en Málaga hay una tradición muy, muy, muy antigua de ese culto de las ánimas benditas. Las ánimas benditas pues son esas almas que están en el purgatorio, son nuestros antepasados, ahí que están los pobrecillos en un sitio bastante chungo. Toda esta tradición viene por un culto que se creó a raíz del cuadro de Juan Niño de Guevara, que se llama, tengo aquí el portátil por si tengo algún lapsus que se me olvide, y es que se ve que había un cuadro de este pintor en el cementerio de San Miguel, y la gente iba y solía pedirle deseos, peticiones al cuadro, y normalmente se les cumplían. Ellos en agradecimiento a que se había cumplido el deseo, la petición o aquello que necesitaban, normalmente suelen ser... Aquí se suelen llamar mandas, ¿no? Pues tú haces una promesa a un santo, tú hacías una promesa, y si se cumplía esa promesa, pues ibas y hacías tu ofrenda. Normalmente, pues la gente hace eso aquí, no sé si se hará en otras partes, pero imagino que sí. Bueno, pues en este caso la ofrenda era llevar velitas de aceite, que aquí se... Creo que se llaman mariposas, yo creo en mi mente que yo en algún momento creía que se llamaban palomitas, ¿no? Pero no sé, palomitas de aceite o mariposas de aceite, que son como unos tarritos en los que se llena de aceite, pones como la palomita esa encima, se enciende, y eso está pues bastante rato. No es como una vela normal, es una cosilla así como un tarrito de aceite. Es una cosa muy antigua y yo creo que ni siquiera lo he llegado a ver, yo siempre he visto las velas normales. En fin, que llevaban el aceite pues para poder reponer, digamos, las lamparitas estas de aceite y que estuviera iluminado el cuadro y tal. ¿Qué pasa? Que hubo un tiempo en el que se cerró al público el cementerio de San Miguel o esa parte, no sé exactamente qué fue, y esto se trasladó a la iglesia de Santiago, que está en calle Granada, en Málaga. Y es verdad que hay muchísima tradición desde hace muchísimos años y cada vez más que la gente lleva garrafas de aceite, ya no para llenar las velas porque realmente ya las velas son pues las normales o estas que son eléctricas, pero sí que la gente sigue llevando la garrafa de aceite en modo ofrenda y luego este aceite lo guay es que en vez de utilizar para llenar las lamparillas, que yo creo que ya ni se usan esas lamparillas, pues se usa para obra benéfica. Yo esa tradición de las ánimas benditas yo no la conocía, la verdad, de hecho un día me acordé de este tema y me puse a investigar y descubrí todo lo que había en torno a las ánimas benditas. Yo no soy realmente de Málaga capital, soy de un pueblo o una ciudad a las afueras y no no había escuchado esto nunca. Sí que llegó a mis oídos el tema de las ánimas benditas a través de un amigo mío hace muchos años que me comentó que él para despertarse... Me da un poquillo de repelido una cosa, ahora les comento lo que es porque ahora mismo no viene al caso. El chico me comentó que para poder despertarse por las mañanas a la hora a la que él quería utilizaba, digamos, una petición a las ánimas benditas, les pedía que a cierta hora del día se tenía que despertar y le funcionaba muy bien. ¿Qué había que hacer en ofrenda esto? Yo creo que esto es como una paganización del rito, ¿no? O sea, es como que se ha adaptado un poco a lo que tú quieres y te inventas un poco el rito y haces, pues, lo que tú quieres básicamente. La opción era echar un cubo de agua en la bañera, digamos, como para aliviar el sufrimiento del purgatorio de las ánimas benditas. O echaba un vaso de agua o algo siempre en la bañera, ¿no? Y era como la ofrenda. A mí eso me dio mucho yuyo cuando me lo contó la primera vez. No lo probé en aquel momento porque yo en aquel momento estaba muy sensible, no tenía yo ganas de hacer cosas chungas, pero sí que es verdad que al cabo de los años un día me vino a la mente porque yo duermo fatal y me cuesta muchísimo levantarme por la mañana a la hora que me tengo que levantar. Y hubo una época en la que me tenía que despertar súper temprano porque mi trabajo era por la mañana temprano y estaba como un poco descoordinada porque había días que trabajaba por la tarde y es que por la mañana y como que mi cuerpo no se terminaba de ajustar a esos truques de horario tan extraños. Me dio la cabeza por ahí de hacer el tema de las ánimas benditas. Y lo hice como unas tres o cuatro veces. Y os puedo decir que... es que no quiero decir palabras pero dormía súper bien esa noche y por la mañana me despertaba a la hora en punto en la que había pedido. Además hay una forma de decirlo y una forma en la que no tienes que decirlo. No quiero que nadie lo haga y no quiero que nadie se raye. En fin, que tampoco digo yo que yo me creo de esto a 100% ni mucho menos porque ya sabéis que... bueno ya os lo dije en el vídeo este que hice el año pasado pero quien no lo sepa yo soy una persona súper racional, aunque me va un poco la vaina esta. O sea, me gusta todo el tema del misterio y tengo que reconocer pues que a veces he hecho cosas un poco absurdas como el tema de las ánimas benditas. Yo por norma general no suelo hacer este tipo de cosas porque a mí no me gusta... Aunque ya os digo que no soy 100% creyente de todo lo paranormal ni mucho menos y suelo ser una persona bastante racional... Pues yo qué sé, en ese momento pues me dio por hacerlo. De esto que te da por hacer una cosa así un poco de forma absurda y lo haces... Y dices, ah, pues mira pues funciona. Lo hice, ¿vale? Y me desperté muy bien tres días y al cuarto día yo empecé a pensar un poco en plan de... Esto, yo qué sé, como que me rayé. Fue como que en ese momento se sentía mal hacerlo. Es que dije, esto no tengo yo más ganas de hacerlo. Tal que esa noche me acosté y empecé inconscientemente, empecé un poco a recitar la frase esa que hay que decir. Y no la hice bien y no la terminé. A ver, y os pongo un antecedente. Se supone que tú tienes que recitar bien las palabras porque si no lo dices bien o si no lo argumentas bien es como que las ánimas benditas vienen y te pegan un susto y te pueden estar atormentando unos pocos de días. No sé, a ver, yo esa noche no terminé de decir las palabras, en mi mente no las dije, no dije... Fue como en plan, pensé, esto es una tontería y no lo dije. Estoy en la cama, me estoy quedando así dormía, un sueñecito muy bueno, tal. ¿Qué pasa? Que esa noche me dormí, estaba yo sola en el piso, no había nadie. A los 10-15 minutos de quedarme dormía, escucho en la puerta de mi habitación, que es una puerta de madera, escucho como si alguien... A ver, aquí tengo algo de madera. Como si alguien hace así y hace así con la mano... De verdad, me desperté así en plan de... ¿Qué coño ha sido eso? Salí de mi habitación, vi que no había nadie, mis gatos estaban los dos aquí durmiendo en mi cama porque normalmente cuando yo me acuesto ellos se acuestan también. Un poco raro, la verdad. A ver, no me dio miedo porque es que ya os digo que no soy muy miedica, sí que soy un poco... Que me rayo a veces, pero no soy exageradamente miedica. A ver, escucha esto. Y fue como una palmada en la puerta. O sea, se escuchaba como si alguien me hubiera dado la palmada en la puerta y se hubiera escuchado como de deslizar la mano un poquito. No sé, es muy raro. Muy muy raro. Y de hecho, a partir de ese día pensé, no lo voy a hacer más porque además, no sé, como que no me hace falta. Me mentalizé de que no le iba a hacer más y ya está. Y bueno, puede parecer una chorrada, puede parecer algo extraño, no sé. Y que a lo mejor escuché otra cosa en casa que no tenía nada que ver. Yo estoy 100% segura de que escuché la puerta, aunque también te digo que estaba dormida o medio dormida, entonces puedo haber escuchado cualquier cosa. Pero bueno, es curioso que justo en esos días pasara exactamente eso. Y ya os digo que yo no me fui a dormir ni con miedo, ni rayada, ni nada por el estilo. Pero cosas extrañas que pasan. Y ahora os voy a contar otra cosilla que ya os digo que hoy no me enrollo mucho. Pero os voy a contar una cosilla que me pasó... bueno, me lleva pasando hace un tiempo. Y es que os conté en un vídeo que me estaba maquillando y tal, que había tenido como algunas cosas así rarunas en la tienda en la que yo estaba antes y es que era que escuchaba muchísimos, pero muchísimos pitidos en los oídos. De hecho, llegaba hasta tener la sensación como de que alguien me taponaba las orejas. O sea, como si alguien me pusiera así las manos así. Una cosa muy rara cuando estaba en aquella tienda. Es verdad que al tiempo me dejó de pasar, pero sí que el tema de los pitidos no se me ha terminado de ir nunca. Y me va como por racha. Y es que me pitan muchísimo, pero muchísimo los oídos. Y por eso me acabo de rayar cuando empecé el vídeo, que hacía muchísimo tiempo que no me pitaban los oídos. Y justo cuando empezaba a hablar de lo de las ánimas benditas, se me metió un pitido aquí en plan... Y por eso me queda un rato. Que, hola, hace mucho tiempo que no me pitan los oídos, ¿vale? Y justo ahora empiezo a hablar de esto y me pitan. Lo que venía a contaros del tema de los pitidos de los oídos. Hace un montón de tiempo que me pitan. No tengo tínitus. Porque el tínitus es otra cosa. O sea, no me encaja en eso. No tengo el cerumen. Porque fui a un especialista a mirarme. De hecho, el especialista me dijo que no tienes ningún tapón ni nada. Estás limpio en los oídos. Sí que es verdad que a veces me noto que tendré algún tapón. Pero ya te digo que el ATS que limpiaba los oídos me dijo que estaba bien. Ni que no había nada extraño ni que me fui a mi médico. Mi médico me mandó analíticas. Me preguntó si estaba bien del riñón. Y pasó del tema. Y ahí se quedó la cosa. Y nunca más he intentado ir al otorrino porque mi médico no me lo mandó. Hace no mucho tiempo falleció un familiar mío. Pues esos días evidentemente lo estaba pasando muy mal. Por lo normal. Estaba como un poco mal. Estaba debajo. Bueno, pues estábamos esa noche en el duelo. Y yo esa noche estaba todo el rato escuchando pitido. Pero todo el rato sin parar. Pero una cosa loquísima. En plan, estaba hablando con alguien y de repente... Y hablaba con alguien... Y yo... En ese momento pues yo lo achaco al cansancio, al estrés. Llego a mi casa y lo típico que estaba antes de acostarme un ratito en la cocina hablando con mi padre. Y de repente... Me dice mi padre... ¡Uff! Dice... ¡Qué pitido me acaba de entrar en el oído! Y es que justo en ese instante en el que dice mi padre que le se le acaba de meter un pitido en el oído. Le digo... Es que yo también lo estoy escuchando. Y le digo... Y además llevo escuchándolo toda la noche. Y me dice mi padre... Y yo también. Raro, tío. O sea, muy raro. Que puede ser que los dos estuviéramos igual de cansados, de estresados... Y eso genere pues que escuches pitido. De hecho, imaginaros lo racional que yo soy. Que me puse incluso a investigar si era por la... A lo mejor falta de vitamina B12. Que uno de los síntomas es... Los pitidos. Y es que resulta... Que en mi casa hay un filtro de estos de homosis en el grifo. Y estaba roto. Y estaba empezando a echar como... Trocitos de carbón. Que lo que hace el filtro es filtrar a través del carbón. Bueno. Y se ve que cuando tú ingieres mucho carbón. Carbón activo. Reacciona de alguna forma. Que hace que tu cuerpo no sintetice bien la vitamina B12. Y uno de los síntomas de falta de vitamina B12 es que te piten los oídos. Justo una semana después yo me hice una analítica. Estaba perfecta de todo. Sé que no había ni falta de vitamina B12 ni nada. Y de verdad que ese tema de los pitidos me resultó extraño en ese momento. Y me acaba de resultar extraño ahora que me acaba de entrar el pitido así porque sí. Cosa que hacía ya como meses que no me había pasado. Como muchos yo no he escuchado pitidos. Y ahora justo lo acabo de volver a escuchar. Así que... No sé. Cosa extraña. Imagino que a muchísima gente os pasa también. Y seguramente os estaréis sintiendo reconocidos con este tema. Y también como yo pues en algún momento aunque seamos racionales. Y pensemos que seguramente es algo físico que está en nuestro cuerpo. O que se produce por estrés o lo que sea. En algún momento os imagino que os llegaréis a plantear de... Oye pues serán otras cosas que no sabemos a ciencia cierta que existen o que están ahí. Y nada. Ya ha pasado. Coméntamelo. Déjamelo en comentarios. En qué situaciones has escuchado pitidos. O has tenido este tipo de situaciones extrañas en las que dos personas escuchan el mismo pitido a la vez. Y si... Bueno pues si sabes cuál es la explicación física, lógica, científica de esos pitidos. Por favor también te agradecería muchísimo que me lo dejes en comentarios. Nada. Hoy como dije no quería enrollarme mucho. Era solo un par de cositas. De hecho el vídeo largo lo tenéis del año pasado. Os lo linkearé por alguna parte porque ahí os conté todo. Todas mis experiencias paranormales entre comillas. Y nada. Si le queréis echar algún ojillo pues por aquí abajo en la cajita de descripción os lo linkearé también. Y nada. Pues si os ha gustado el vídeo por supuesto dadle a like. Seguramente si me pasa alguna cosa más os la voy a contar en siguientes vídeos. O sea si tengo alguna experiencia paranormal más. Que por cierto me sigue pasando lo de la lamparita de sal. Se me enciende la lamparita de sal muchas noches. Y yo no la enciendo a no ser que sea sonámbula. Y nada. Pues si me pasa cualquier otra cosa os la contaré. Pero no tengo tampoco muchísimas más cosas que contar porque no es que me estén pasando cosas así extrañas todos los días. Pero de vez en cuando que pasarlo pues mira yo vengo y os la cuento. Y nada. Espero que os guste muchísimo. Que os haya entretenido. Que lo paséis muy bien. Que no hagáis cosas raras de pedirle cosas a las ánimas benditas. Que os compréis un despertador. Que nos vemos en un próximo vídeo ya de una temática pues de belleza como siempre hago. O al menos de algún cotilleo o de alguna cosa que se me ocurra contaros. Si os gusta este tipo de story time dejármelo en comentarios también. Aunque sea de otras temáticas de mi vida que no sea solo fantasmeo y cositas así rarunas. Os mando un besito enorme. Cuidaros muchísimo. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! Y nos vemos en un próximo vídeo.